Hoy tengo un impulso y no mido antes de actuar Si no pienso que cagada voy a armar Y salgo a buscarte, no hay luz en este mar Yo sigo mi rumbo, empeñado en no parar Y si me pierdo una luz me mostrará Mi destino a alcanzar Dame una señal y sabré en dónde estás Miro en el mapa, te camino a tomar Dame una señal y sabré en dónde estás Miro en el mapa, te camino a tomar Y aunque ya mi sombra hoy no encuentra en ti una luz Nunca se rinde, siempre un paso más y ahí Hoy estarás sedienta, no esperando a ir por ti El lugar perfecto y el momento es aquí Y si me pierdo una luz me mostrará Mi destino a alcanzar Dame una señal y sabré en dónde estás Miro en el mapa, te camino a tomar Dame una señal y sabré en dónde estás Miro en el mapa, te camino a tomar Me gustó el toque del costado del micrófono Me dijeron que no lo haga nunca más eso Miro en el mapa, te camino a tomar